Tendré que ir a la barra El efe de la barra El reloj de la barra Yuuu Vamos A ver, donde quieres morir ¿En station? Puedo empezar a la barra Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo Empieza fuerte El GAN se aproxima a vuestra posición, y entra a la zona segura. Estoy viendo a Lerberé, vente. Se la está aliando parda. Pero eso te es. Teni. Ya empezó el... El Roland Garros o que? Está palmando con uno, que creo que es el 180 o 170. ¡Espabila! ¡Espabila! Si, ya le gano. Un espabila malo. Elimina todos los objetivos de la zona. Buena máscara, me acaba de tocar, no me va a bajar. A tu iba, pero con máscara. ¿Qué va este? Oh, guay. Lo que necesitamos. Oh, pipas y pipas y pipas chaval. No, 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 no. Ah, bueno. La car mola. Objetivos actualizados para la sillón de posición. Una pistola aquí. Con pistola, por si quieres. Una pistola. Pues la salto, bro. Muy mal. Sabemos, sabemos. ¿Ha caído nadie aquí o qué? Me parece. Uff, coja la mochila que me tocó otra. Un saludo principal cumplido. Cajas de suministros halladas. Bueno, ve. No, si conseguimos dinero. Más dinero. Más dinero. Más dinero. Falta uno. Uh, pidió una arma. Ahora ya tendríamos ahí. Vamos a tocar eso. Pero ha sonado arma este daño. No sé si aquí o dónde. Ah, que no creo. Tienelo. UAV enemigo encima. Ojo, señor. Una entrega de armamento viene de camino. Fantasmilla, ¿no? Ah, no sé qué. Vale. Casi está en camino. UAV enemigo encima. Vamos a cojar ¿verdad? Si Nada que rodeo chaval Super útil Ya pensamos en medio ¿eh? En verdad Eh, hasta lo mandará 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 Atención, un equipo enemigo está rastreando Vuestra localización Pues muy bien Creo que han cogido el de Bunjar ¿eh? Bueno, nos estamos moviendo ¿eh? De lo malo Están aquí ¿eh? Hay que subir Dani ¿eh? Si Sube, sube Contrato completado, datos de reconocimiento obtenidos Me voy a subir para otro No me lo marca ¿eh? Por la izquierda mía, por debajo Mía Me disparan ¿No muerto? Más tiran un RPG creo Yo, yo, le tiré yo El pila Es que yo he pensado que no está de vez ¿eh? Lleva el pila 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 ¿eh? No, yo espero por la mía Lleva el pila ¿eh? Lleva el pila ¿eh? Lleva el pila ¿eh? Pero es que el pila mola tío, es muy divertido Y este tiene una betis aquí Es que al principio no llevo betis, llevo granadas ¿Quién necesita esta betal? Oye, tienen máscara ¿eh? Sí, yo también A ver si de máscara tengo Aún para los torres ni más ¿U.A.V. enemigo encima? ¿Yo el dinero? Hay aquí algo sin abrir ¿eh? ¿U.A.V. enemigo encima? ¿Digo me quedaría donde estábamos? O aquí mismo ¿eh? ¿Date tío? 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 No, pero ya vamos a estar juntos, ¿eh, Dani? Ah, no, estoy arriba. Voy a llamar a los mentiros para allá. Ya, pero ya vamos a estar juntos, tío. ¡Estamos juntos! No, no, no. ¡Estamos juntos! Si me ves por la ventana... Ya, tío, pero no me mola tenerte vecino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a por ella. ¿Dónde estás? Tíramela. ¡Wow! Me haces ir a por ella, ¿eh? ¡Vale, estoy mirando! No hay nada mejor que el pila, ¿verdad? ¡Vale, enemigo encima! Veo a uno, ¿eh? Punto de destino marcado. ¡Vale, enemigo encima! Ha desaparecido una caja. Alguien se ha enfollado, ¿o lo han cogido? Ya lo veo. ¡Adri! ¡Mete por aquí! ¡Vale, dale! ¡No hay nada más chato! ¡Bajo a la caja! ¡No hay nada más chato! ¿Aquí está ahora? Infantería. Está la caja, uno. Dani. Sí, sí, son dos. Sí, yo veo, lo veo. ¡Eh, flanco, flanco! ¿Debao? ¿Sabes que lo malo de Franco? Tiene daño del... ...zacuñito que tiene caída, vale, también. Ah, se va a la caja, le fumo. ¡No hay nada más chato! ¡Ojalá, ojalá! ¿Buena? ¡Ahí va, ahí va por Dios! ¿Dónde está? Sí, todo de la caja. ¿De todo de la caja? ¡Ha reanimado! ¡Gonfi! ¡Eh, blanco! ¡Me encargo! Está batido el tío aún, ¿eh? Creo. ¡No! ¡Le vao! ¿Ha metido ahí? ¡Se han disparado por detrás, tío! No, por detrás no. He escuchado un tiro, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Me he caído! ¡No me interesan a eso! ¡Eh! ¡Soma, soma, soma! ¡El control arriba, eh! ¡Sí! ¡Ojalá mete ningún o algo de esto, tío! ¡Ya no tengo balas de eso! Se han tenido que mover, ¿eh? Bueno, no los veo. ¡UOV enemigo encima! ¿Te da miedo que no vengan a San Juan, tío? Por mi, ha sacado que vengan. La caja sigue ahí, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Está la caja! ¡Esta es la nuestra, eh! ¡Todo el otro! ¡Que no sé dónde está! ¡Se va en el pie! ¡Uff! ¡Tapa cracker, chaval! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué pesado! ¡El otro está ahí aún, tío! ¡Donde el reloj! ¡Pues lo ha matado! ¡Vale, vale, vale! ¡Cúrate, curate! ¡Te doy un pujillo! ¡Pero nos está acercando! ¡Gracias! ¡Ahora, pues! ¡Se está acercando, joder! ¡Pero que esto atraviesa, eh, Adri! ¡Sí, lo veo ya! ¡Blanco! ¡Se va! ¡Vamos, que ya no está ahí, eh! La historia es que no hemos ido a por las armas ¡Marcando blindaje! ¡Qué rápido! ¡Viene el sector! ¡Un helicóptero ahí arriba, eh! ¡Un helicóptero! ¡Tenido fuego! ¡Un helicóptero ahí arriba! ¡Gracias está en camino! UOV enemigo encima ¿Eso? Pues ha roto... algo, ¿no? Ah, el trofe Trofe o algo de eso, sí Lo veo, ¿eh? Avanzada en la ubicación del Dente ¿Pero dao? Guau, gané Ahora sí nos van a venir, ¿eh? No tengo placa ¿Cómo no tienes? No, está peor, bajo contra Toma, toma, toma Iba a dar arriba A ver, toma una, sí Cabrón, toma, ven pa' aquí que te doy Pa' pa' Yo tengo cinco, ¿eh? Te puedo dar, si vienes ¿Cuántas tienes? Las que tienes por tu navegación, ¿no? Pero... Va uno, ¿eh? Está aquí Avanzad a la ubicación de destino Qué malo soy, tío Dani, te deja ahí, ¿eh? He ido a comprar cinco Mirando a ver si se le ve el Franco Pero es que yo no lo veo No, son muy pesados Este tiene una mira roja por algún lado La mía Franco del tío este Antes me paga No, los saltos me pegan OV enemigo encima Es una partida más random, tío Chegamos en medio, tío Seguimos en medio, tío La zona segura se ha trasladado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Onta! ¡Onta! ¡Eh! ¡Aganta es que vaya a la tienda! ¡Aguante! ¡Me aguanta antes! Bueno, cabrón, ¿me viene en línea recta? A ver este era un gulaje Uff, pues no tengo el pila tío, con balas Es un... una corona Tampoco le voy a disparar, eh, no tenemos tampoco muchas balas ¿No tienes balas? ¿Todo ahí? Espera, 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 está todo chumbo, no, pero no merece la pena No, tengo 150, tengo 200, o sea, 150 y 45 puestas, pero no quiero andar tirando a las 100, ¿sabes? No, no, cógelas, cógelas Voy lleno, voy lleno UOV enemigo encima Vale, se va, Dani, hay que acelerarnos A ver, se vaya Y vuelve, tú Se ha tirado, Dani Blanco ¿Dónde va? ¿Ese tío está muerto? ¿Dónde está? Se ha tirado por ahí Al edificio alto Esta gente de atrás me mosqueda, tío Blanca, ¿qué hay oír? Bueno, no saben dónde estamos Eso ya es un hándicap Tampoco nos podemos mover, es que estamos en el medio, tío Es que vamos a quedar en el medio, o sea, por mucho que se mueva Dentro tenemos que estar Ah, claro Ah, estamos bien aquí Tampoco me movía mucho Vente por aquí donde estoy yo para mirar espaldas y ya está Lo que me preocupa es que queda mucha gente, tío Lega de armamento aliada en camino Soldado enemigo en camino Soldado enemigo en camino Por nuevo no lo veo Nada, pasaría por encima Vale, 35 metros para allá Marcando destino No, pero venga, eh Ha marcado 44 metros para aquí Ah, tranquilo Creo que está Estará por aquí Sí, está ahí dentro, metido 73 Escuchas, es un gulagro Ha roto cristal Es un gulagro, sabemos que ahí tiene que estar el colega UOV enemigo encima Joder Ayuda, mira, bonjar Sí, a ver, veo gente, ¿eh? Por aquí, Adri Sí, no, claro Lo van a cruzar O sea, que es para darles Pero un tiro, ¿eh? Ah, no, no le voy a disparar más Se están pegando, ¿eh? Donde tú Donde tú se están pegando, ¿eh? Yo no disparo más Dani, una puerta, ¿eh? Joder, ¿eh? Ahí uno subiendo, Dani Aquí Blanco Está aquí Ah, pasa a él, tío O no lo veo Marchando, termina Marchando, termina Están cruzando, ¿eh? Por aquí atrás ¿Qué hacemos, tío? Tenemos que entrar en la casa de este Para afuera, es la casa, cabrón Sí, pero lo más cercano que hay Esta, ahí Lo más cercano es eso Pero ahí no hay para meterse Ya, por detrás Ahí Tienen aquí, ¿eh? Adri ¿Dónde? En esta esquina Marcando destino No hay salir, ahí Sí, pero no hay para ir por aquí ¿Muerto? Acabas pasa el uno por abajo ¿Qué hay que salir, Adri? ¿Puedes ser el que iba en el este? ¿Puedes ser que me acaban de atropellar el camión? ¿Qué hay que ir? ¿Qué hay que ir? A ver Te puedo curar, ¿eh? ¿Qué hay un toque? Hay gente, ¿eh? ¡Pase tú, pase tú! Vamos, mamá, este tío No va a dar ruido, no va a dar ruido No va a dar ruido ¡Derecha, derecha hay gente! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya hay gente! ¡No hay gente! No hay gangas de atrás No hemos entrado aquí, tío. Sígueme, ¿eh? Vivo para atrás, ¿eh? ¡Han se estado acercando! Aquí hay uno, ¿eh? Aquí atrás. Se me han cargado. Vale, vale. Aquí hay gente a la derecha, ¿eh? Todo guala, tío. Cuatro enemigos, Dani. Vale, ¿tos cómo ves? ¿Cojones? ¡Rale mate, rale mate, rale mate! Sí, sí, sí. Vale, nos queda uno. Te tengo que hacer yo de cego, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vale, tienes que venir para nosotros, ¿eh? ¿No es donde está, eh? Yo le he tapado arriba. Marca si puedes. Ok. A un tiro, ¿eh? ¿La derecha? ¿Está marcado? ¿Con la derecha? ¿Con la espaguetada de la casa esta? Bueno, tiene que morir, ¿no? Muerto. ¡Vamos! ¡Ah, de mía! ¡Joder, hijo de puta! Lo tardamos más tarde. Creo que he hecho record de daño y poco a fil. Digo, cuatro. ¿Qué? 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 ¡Ah! No se hemos movido bien Si Sí, 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 sí. Madre mía. Tu daño.